Bueno, estamos felices porque tenemos una persona muy querida por todos nosotros visitándonos hoy en El Despertador, multifacética, presentadora, actriz, pero sobre todo con un gran corazón solidario. Ella es la embajadora de la Fundación Oír para Vivir. Evelina Rodríguez está con nosotros para que escuchemos una actividad que todos debemos respaldar en apoyo a personas que tienen problemas auditivos. Buen día y bienvenida. Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Ah, yo quiero aprender el lenguaje de señas. Bueno, voy a arrancar ya con el buenos días. Qué nice. ¿Te parece bien? Me dio envidia, quiero aprender. Bueno, estoy aquí. Gracias por recibirme y dar la oportunidad de hablar con la audiencia que ve este programa. Pues invitarlos a todas las personas que tienen un familiar, algún amigo que tiene discapacidad auditiva, porque nosotros la Fundación Oír para Vivir, el próximo martes 18 de octubre, tenemos un operativo para donar auxiliares, aparatos, para que no entiendan de qué estoy hablando, para que puedan escuchar mejor. Este operativo, nosotros tenemos como Fundación ya siete años. Hemos ido poco a poco trabajando en la zona este. Y muchos dirán, ¿por qué Nato Mayor? Es que ahí hemos tenido la acogida de la Fundación Meeting Garden Missions, que nos ha prestado el local. Y a partir del martes nos ha donado un local para nosotros operar siempre. También tenemos una cabina audiométrica que vamos a estrenar esta semana, que permitirá hacerle las evaluaciones correspondientes a todas las personas que nos visiten desde las ocho de la mañana en la Escuela de Dato Mayor. Para que la gente tenga una idea importante, puede tener información en nuestra página de Internet, oírparavivir.com, o nuestro Instagram, oírparavivir. Es importante que sepan que es para todo público, desde niños, adultos y envejecientes, porque normalmente nosotros hacemos dos operativos al año. Uno que va centrado a las escuelas, a las ocho escuelas que apadrinamos de la zona este, y una de Santo Domingo. Y esta vez es abierto para todo público para que pueda recibir la ayuda. No importa donde usted esté, si tiene la posibilidad de llegar a la provincia de Dato Mayor, ahí lo vamos a recibir para evaluarlo y para que pueda recibir un auxiliar. Evelina, ¿y los que queremos colaborar con esta causa, qué debemos hacer? Mira, la verdad ha sido un camino difícil para nosotros. La primera vez solamente dimos dos aparatos, Rosa. Hoy en día ya hemos manejado un gran volumen, porque estamos apoyados por dos fundaciones internacionales. Una francesa, que es Audición Solidarité, o Audición Solidaridad, y Here for a Purpose, que es con que vamos a hacer este operativo. Hasta el día de hoy, nosotros hemos podido impactar, y nos llena de orgullo, alrededor de 690 personas. Y tenemos un programa de sostenibilidad. La idea es, por ejemplo, con las escuelas que ayudamos, es, les damos seguimiento constante. Hemos impactado también la comunidad, que tenemos cinco profesionales que forman parte de nuestra camada, que van a darle asesoría, hacen moldes, reparan, programan los equipos. ¡Qué labor tan hermosa! Y que permite realmente que sea sostenible, porque es una realidad que nos golpea. Primero, la falta de detección temprana de esta situación. Tener el auxiliar, que también ustedes saben, es algo muy costoso, y el seguimiento al respecto que nosotros damos. Así que, atención, Oír para Vivir, todas las informaciones. Próximo martes. Próximo martes, 18 de octubre, en la provincia de Ato Mayor. Pueden ir para allá, y vamos a recibirlo con mucho cariño. Y para más informaciones, en nuestro Instagram, oírparavivir.com. Gracias, Evelina. De verdad, felicidades. Nos llena de orgullo, que no seas una mujer solo, que esté desarrollándose en el mundo artístico, como productora de cine, como actriz, como presentadora, sino que también hagas un apartado en tu vida para este tipo de artruismo que tanto necesitamos en la sociedad. Hemos visto videos de cuando escuchan por primera vez los niños o los adultos. Es una emoción que todos debemos contribuir para que muchos la vivan. Gracias. A ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.